Microinformativo, Esmeraldas al Mundo. Es política pública del municipio de Esmeraldas que dirige el alcalde Lenin Lara, Riva y Neira, velar por las mejoras de la urbe garantizando la movilidad y seguridad ciudadana. Plan que se cumple con el retiro de los comerciantes del viernazo que formaban el caos en el sector de la 15 de marzo, que pasaron a ocupar las instalaciones del recinto ferial. Similar acción se aplicará con los comerciantes de la calle Bolívar para determinar la reubicación en sitios estratégicos donde su actividad no interrumpa la libre circulación petonal ni afecte al ornato de la ciudad. Sumemos esfuerzo para hacer de Esmeraldas la ciudad bella, ordenada, solidaria y hospitalaria que todos queremos. Esmeraldas al Mundo.